Estamos en el decimosexto y último día de las olas de Nunu, Hawái. 21 de abril de 2021. Ya pues a pesar que es el último día, ya tengo que regresar a casa. Y las olas ya están más o menos. Bueno, aquí se ve más fuerte. La verdad es que hay generaciones nuevas. Hay también un chocón con un lente largo, eso nos sorprende. Y aquí puse, gracias por todo. Sí, porque esta isla es muy buena. Hay gente muy amable, hospitalaria. Aquí pues puede haber mucha gente. A pesar de que la pandemia espero que ya termine pronto, pues es que no está a gusto. Pero pude venir de suerte aquí. Y a ver qué pasa el próximo año. Entonces tendré que esperar un año o dos para volver aquí. Y esta es una belleza de playa. Todo hay que ver aquí en Nunu, Hawái. Y gracias por todo. Gracias por la gente amable aquí. Y gracias. Y gracias. Algu Нancetado. Y gracias por ver aquí. Gracias.